¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? No. Pues te vas a cagar de frío. Llevamos A6 con un coche de patrulla de escolta. ¿Qué coño pasa, Madero? Estamos solo, tío. Quieto. ¡Histia, aquí hay fuego! ¡Histia, aquí hay fuego de una puta vez! Y aquí no va a salir ni Dios. ¿Quién es toda esta gente? Aquí cada mes de alquiler es una sangría. Es nuestra casa. ¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes. Nada más. El puesto que tenemos libre es para la gente que empieza. Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija. Tomás, el secreto está en verlas venir. Conocer tus puntos débiles. Mira, yo trabajo mucho y Lara a veces cree que no estoy suficiente por la niña. Y ese es un punto débil tuyo. Me habéis ayudado mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Tú debes ser Lara. Javier, ¿verdad? Sí, encantado. Igualmente. Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos. Javier, que me abres ahora mismo. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas. ¿Preparada? Sí. ¿Qué haces, mamá? La tormenta es igual que la de hace años. ¿Y esto? Esta cinta se grabó exactamente el día de hoy, pero de 1989. Ese niño se llamaba Nicolás Losarte. El vecino de al lado mató a su mujer. Y entonces murió atropellado. Hola. Espera, si sales a la calle, mañana ya no estarás. Nico, Nico, por favor, cuando cruces la calle, un coche te va a desmillar. ¿Has visto a Loria? Yo soy su mamá. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? Sí, ni hubo una conexión con la tormenta. Allí cambió todo. Estamos buscando a esta mujer. Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria. Yo lo que quiero saber es si mi hija está bien. Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija. Observa y recordarás. Me seguís a mí. En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es ejercicio. Sí, sí, sí. ¿En línea recta o cambiamos de sentido? Sí, que ya está. Venga, vamos. Conducir con una taza de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Baños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No, 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 no. Cállese, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegí cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, 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 no. Pues locos. Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os mueves. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en los lics. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojonera, la mosca cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, estoy contento porque estamos juntos. Y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador. Tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, 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 perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Ostras, es una buena persona y lo estás haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el troncesto. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Uno, dos. Uno, dos. ¿Y tus compañeros? Están estando. Muy bien, me quitaría lo que a mí me gustaba. Derecho, me fute. Yo voy a hacer menos poquito. Es difícil, pero no imposible. Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Roe. Vale, vale, vale. Está bien. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? No, yo es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír? Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas. ¿Usted no cree que tenga talento, no? No. Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar y escuchar. Disculpe, llevo mucha prisa. Es que me gustaría enseñarle algo. Una novela sobre un edificio. Bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos. Le guste un poquito a cotilla, ¿no, don Álvaro? No, no, no. Tiene un montón de dinero. Usted lo habrá ganado cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. Sí van a tener. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues pensaba dejar vivir a los personajes. ¡Nada! No, no digas que no hice nada, ¿ok? Yo quiero escribir literatura de verdad. Dame una escena. Dame una puta escena, por favor. Es que yo no he visto en tres años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo me odia. Yo creía que ibas a llegar hasta el final. No tienes huevos para ser escritor. ¡Su puta madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buenos días. El director y el interventor. Van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. ¿Qué es esto? No es un trabajo. Es entrar en mi familia. Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo. Banco de crédito suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar. ¡Todos fuera! Nos vamos. ¡Bumba! No me cuentes cómo querían entrar. Dime cómo iban a salir. Trajes térmicos de nivel uno. Necesito tenerte más cerca. Hago lo que puedo. Arriba. Podría haberme ido de la lengua. Te habrían matado allí mismo. Vamos a hablar y me lo han perdido. ¿Qué más crees? Estoy intentando ayudarte. ¿Qué quieres? ¿De qué crees? ¿De qué estás hablando? De dejarlo. ¡Ese es mi banco! Acaba de saltar una alarma. Necesito a todos los agentes disponibles. Hay algo que esté pasando aquí que no sea una puta broma. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España. ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Matar. Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas. Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes. Bienvenidos a Valer. La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante, dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera! Somos 50 tipos acojonados metidos en una iglesia. Podemos aguantar. Los primeros días son los peores. ¿Qué está pasando? Es la comida. ¿Quieren que entreguemos las armas? No hay imperio, ni gloria que defender. Mi guerra no es con vosotros. Aquí nadie se va a rendir. En la guerra hay dos tipos de militares, los que quieren medallas y los que quieren volver. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Sálvelos. Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto. ¡Le están mintiendo! ¡No lo sabemos! Nosotros les importamos una mierda. ¿Quiere que nos manda un traidor? Un traidor no, pero sí un incompetente. ¡Esto va a ser historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Váis a morir por imbéciles! ¡Más de lo que nos manda! ¡Esto va a ser historia! ¡No va a ser historia! ¡Tú va a ser historia! ¡No va a ser historia! ¡No va a ser historia! ¿Dónde estoy? Ayer a las seis de la tarde fuiste ejecutado y se certificó tu muerte. Ya no existes. ¿Qué clase de cárcel es esta? No es una cárcel. Estás a punto de entrar en el ánimos. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto. ¿Qué quieres de mí? Tu pasado. Bienvenido a la Santa Inquisición. No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. Somos assassins. ¡A enrar! Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos dos mil años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso venderlos. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Alma! El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El olivo de tu abuelo era muy especial. Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos. Y... ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿A Dusseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios. ¿Qué dices? Pero que no, que no. Eso es muy caro. No. Escúchame, si me tengo que ir a Dusseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena. ¿Y ahora qué, eh? Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino. Te debe gustar mucho, ¿no? Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto no salpique. Los derivados del éxito, quinta que sean tóxicos. Quiere que los recuperemos sin levantar la liebre. El coche huele raro, ¿no? ¿Sí? ¿Carlos? ¿Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta? Estoy con los niños en el coche, díente que va a estar broma. Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. ¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da por qué estás en YouTube. ¡Me hizo en serio! ¿Me lo vas a dar todo, todo, todo? ¡Quiero mi puto dinero! ¡Lo he cogido, lo he cogido! No sé, no lo he cogido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apague el motor y baje del coche. ¿Con quién está hablando? Te consigo todo lo que quieras, por favor. Déjalo llevarlo al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te veo, por favor, que no hagas ninguna tontería. ¡No, no, no, no! No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente deseguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalau. Y si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. ¡Acá de encender el coche! ¡No, Carlos, no! ¡Aquí todo lo es tuyo! ¡No, Carlos, no! Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros. En el nombre del padre y de... ¡Hijo! ¿Cuánto costaba el interrail ese? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66. Te entró a Uzi con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja. Juan, Juan, desperta. ¿Qué? Nos hemos pasado a Suiza y estamos en Austria. ¡Martín, soy yo, Mari Carmen! No sabes dónde está mi hijo. ¡Ay, Martín! ¡Que viene! ¡Está llegando Pablo! Este doctor la atenderá muy bien. ¿Cómo? Pero si es negro. Si, señor, soy negro. ¿Algún problema? Sé que aquí con estos tan altos y tan rubios todos somos un poco negros. Pues, hija, aquí todos se creían que habíais aceptado el venir para buscar trabajo. Esto no es lo que era. De hecho, mucha gente se ha vuelto a casa. Estás muy buena, pero no sé decir en italiano. ¿Qué te estás pasando, Martín? ¿Qué te estás pasando? Martín, siempre Martín, eh. Mira que pronto están con sus amiguitas. Aquí es que la gente es muy limpia. Bueno, también habrá alguna guarra. Padre, disculpe usted el retraso. Él no sabe lo que nos ha pasado. ¡Hijo! ¿Quién soy yo? ¡Madre! Enchuligún. Fioti... A mí me habla usted, Cristiano. Hija. Hortensia, por Dios, dejamos que no sea así. Yo no sabía que en este país dejaban de entrar a cualquiera. Joder. Su padre está fumando marihuana. ¿Pero cómo nos ha podido pasar algo así? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo en España por lo mismo y medio España se viene a Ausville, cago en mil muertos. Yo soy Dippy. Y él hay mi hermano Zappi. Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Tú? ¿Yo? Por decirle que lo robo. Pues... No tiene tan mala pinta. Aquí no. No. ¡Internos firmes! Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida. La madurez. Bienvenidos. Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje a la esperanza. Somos... ¡El Club de la Canica! ¡Por el Club de la Canica! Hoy tengo que hacer algo diferente. Hay que resolver un misterio. ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes? Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido. Es el camino hacia el tesoro de Esperanza. ¡Corre, corre! Se escapan. Así que este es tu juego, Esperanza. No importa lo difícil que lo pongas. ¿En qué va a hacer con eso? Jugar. Juana... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.